Condicionada desde pequeña Fue educada para esclava del hogar La moral cristiana en su cabeza No deja pasar deseos de libertad Reina de la casa que no acierta a comprender Porque será una esposa doncil y sumisa Años de fatiga dibujaron en su piel La marquilación de ser mujer Y aunque por amor fue al matrimonio La rutina le mordió en el corazón Cuántas noches lloraron sus ojos Teniendo que soportar la humillación Reina de la casa que no acierta a comprender Porque será una esposa doncil y sumisa Años de fatiga dibujaron en su piel La marquilación de ser mujer Reina de la casa que no acierta a comprender Porque será una esposa doncil y sumisa Años de fatiga dibujaron en su piel La marquilación de ser mujer La marquilación de ser mujer La marquilación de ser mujer La marquilación de ser mujer